Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.co Gracioso contraste del que hay en el fútbol colombiano. Si vemos la tabla de goleadores, no hay jugadores de Millonarios ni de Santa Fe. El único que está del equipo Cardenal es Wilson Morelo, pero se encuentra lesionado. En contraste a esto, vemos que en la tabla de posiciones Millonarios y Santa Fe se encuentran bien ubicados. Están metidos en el grupo de los ocho. Lo que nos lleva a pensar, si estos equipos se hubieran reforzado bien y hubieran tenido buenos delanteros en su nómina para esta temporada, ¿Hubieran sido mejores que Junior? ¿Hubieran sido mejores que Nacional? No lo sabemos. Esperemos a ver qué pasa en los play-offs de la Liga. A ver si de pronto alguno de los equipos tradicionales de Bogotá puede quedar campeón y demostrar que tal vez sin delanteros también se pueden hacer buenas campañas. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. ¡Gracias!